Nuestra Señora de Loreto Loreto significa estar rodeado de árboles de laurel En el norte de Italia existe un santuario mariano de gran renombre continuamente visitado por miles de peregrinos la casita de Nazaret en Loreto Famosos santos han peregrinado a este santuario como son San Carlos Borromeo, San Luis Gonzaga, Santa Teresita, San José de Cupertino, San Juan Bosco Los Pontífices Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, entre muchos otros Es un templo profundamente amado por los católicos de Europa Como es común en los santuarios alrededor del mundo en Loreto empezaron a ocurrir milagros admirables Los santuarios son lugares donde Dios, de manera misteriosa otorga favores asombrosos a aquellos que acuden a pedir ayuda Tal vez sea debido a la ferviente fe de los peregrinos que se incrementa contagiándose del fervor de otros orantes en el lugar Este fenómeno se experimenta de manera continua en Loreto La historia del traslado de la casa de Loreto cuenta que en el año 1291 durante la conquista de Tierra Santa por parte de los arrocenos se gestó una preocupación entre los cristianos por la preservación de los lugares sagrados del cristianismo En ese contexto, la casa de Nazaret resguardada por una basílica reconstruida en dos ocasiones anteriores se encontraba en riesgo Tras el ataque sarraceno, los cruzados, incapaces de reconstruir la basílica temían la destrucción de la casa que albergaba la Sagrada Familia La leyenda sostiene que, ante esta amenaza los ángeles intervinieron el 12 de mayo de 1291 trasladando la casa a un lugar seguro Tersato, en Croacia Este evento sorprendió a los habitantes locales y al explorar el interior de la casa se descubrió un altar de piedra con una estatua de cedro de la Virgen María sosteniendo al niño Jesús La imagen mostraba a Jesús llevando una esfera de oro en su mano izquierda y extendiendo dos dedos de la mano derecha en un gesto de bendición Días después, la Virgen se le apareció a un sacerdote local revelándole la autenticidad de la casa y su conexión con los eventos sagrados de la Anunciación y la Concepción del Verbo El sacerdote, previamente enfermo, experimentó una curación milagrosa La casa permaneció en Tersato durante tres años y cinco meses hasta su desaparición en diciembre de 1294 Según relatos, en Loreto, Italia pastores afirmaron haber visto la casa volando sobre el mar sostenida por ángeles liderados por San Miguel Durante este vuelo, se dice que Jesús niño estaba cargado en brazos de la Virgen María Testimonios adicionales indicaron que la casa fue vista en varios lugares antes de llegar a Loreto donde ha permanecido por más de 700 años Por esta razón, Nuestra Señora de Loreto es la patrona de los aviadores Aunque hay registros que sugieren la participación de un comerciante del siglo XIII en los traslados La piedad popular sostiene que esta es la genuina casa de la Sagrada Familia La falta de explicación científica sobre su traslado, piedra por piedra, en un tiempo tan breve y sin daños irreparables En su estructura, ha contribuido a la persistencia de la creencia en la autenticidad de la casa de Loreto Oremos María, Madre del Sí Tú escuchaste a Jesús y conoces el timbre de su voz y el latido de su corazón Estrella de la mañana Háblanos de Él y descríbenos tu camino para seguirlo por la senda de la fe María, que en Nazaret habitaste con Jesús Imprime en nuestra vida tus sentimientos Tu docilidad Tu silencio que escucha y hace florecer la palabra en opciones de auténtica libertad María, háblanos de Jesús Para que el frescor de nuestra fe brille en nuestros ojos y caliente el corazón de aquellos con quienes nos encontremos Como tú hiciste al visitar a Isabel que en su vejez se alegró contigo por el don de la vida María, Virgen del Magnificat Ayúdanos a llevar la alegría al mundo Y como en Cana, impulsa a todos los jóvenes comprometidos en el servicio a los hermanos a hacer solo lo que Jesús les diga María, dirige tu mirada al ágora de los jóvenes Para que sea el terreno fecundo de la iglesia italiana Ora para que Jesús, muerto y resucitado Renazca en nosotros y nos transforme en una noche llena de luz, llena de Él María, Virgen del Loreto, Puerta del Cielo Ayúdanos a elevar nuestra mirada a las alturas Queremos ver a Jesús, hablar con Él y anunciar a todo su amor Amén Nuestra Señora de Loreto Ruega por nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!